Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer conmigo en el celular en la cama? En la esperanza de que tú me llames Después de luna cambia en la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quiero verte Y abrazarte Ven a mí ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas